hola es diego con directlicuration.com y esta vez quiero hablarte de nuestros laptops certificados y garantizados directamente por lenovo quería contarte que nosotros somos el único partner de lenovo en eeuu y canadá para recertificar su inventario lo que quiere decir que cada uno de los productos que tú vas a recibir están con la garantía de lenovo a través de nosotros como puedes ver en este vídeo el empaque de lenovo que lo convierte en producto listo para ser revendido tiene su sello lo que quiere decir que tú puedes mostrarle a tus clientes que estás comprando el inventario directamente de la fábrica porque lo consigues a través de nosotros estamos listos para ayudarte a conseguir todo el inventario que necesitas y y y Si tienes alguna pregunta, haz clic en el link abajo o agenda una llamada conmigo que con mucho gusto te ayudaré a comenzar a recibir nuestros listados y a comenzar a comprar este inventario y así ayudarte con todo lo que tú necesites. Cualquier pregunta, contáctanos que estamos a tu disposición para ayudarte a comenzar a generar dinero con directecuration.com Gracias por ver el video.